Hola amigos, ¿qué tal? Hola a todos y todas, aquí Juanolitos, ¿qué tal, my friends? Espero que bien. No me gustaría que estuvierais mal. Y bienvenidos al tomo 15, si mi memoria no me falla, 15, de la sección adivina la canción musical, donde hay que atinar la oreja, hay que atinar la oreja, o sea, el oído. Espero que os guste esta canción que voy a poner y bueno, como siempre, tengo que deciros la solución del volumen anterior de la canción, de esta sección adivina la canción. Pues la solución del volumen 14 de adivina la canción, era nada más ni nada menos que muchos habéis dado en el clavo, en este caso en la espada, la canción que sonaba era nada más y nada menos del videojuego Medieval 1, del primer Medieval, cuya OST es magnífica en todo sentido. Pues el juego era Medieval y el tema en concreto era, podemos decirle de varias maneras, podríamos llamarle Final Battle Theme o Zarok Battle Theme o batalla final, porque el tema que puse en ese tomo era la batalla final, el jefe final de Medieval, que era con el hechicero o brujo malvado Zarok. O sea que, vamos a decir Zarok Battle Theme, ¿Habéis dado muchos en el clavo? ¡Perfecto! Por supuesto, como siempre, muchos, muchas gracias a todos los que participáis en cada volumen que he hecho hasta ahora, en este en concreto también, os doy muchas gracias por participar. Y sin más dilación, os voy a poner el tema este, que es... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Dentro música, my friends! ¡Dentro música, my friends! ¡Gracias! 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 ¿Qué os ha parecido la canción amigos? ¿Qué os ha parecido la canción? Algo terrorífica ¿verdad? Bueno, voy a dar solo una pista aquí al final de este tomo aunque siempre os la dejo en pleno vídeo para que los que no hayan jugado intentéis acertarla es un clásico arcade un clásico arcade de... y a mi imitación le ha dicho todo o sea que, clásico arcade de... pistolita espero que la hayáis acertado espero que acertéis todos o la gran mayoría el juego al que pertenece este tema musical yo creo que sí yo no es tan difícil y sin más dilación como siempre gracias por aguantar mis tonterías día a día vídeo a vídeo o sea que os encanta verme hacer a mí el payaso no sé por qué pero... si me lo pedís vosotros yo... órdenes... que... cato... con... exactitud y... y no sé ni qué día antes te estoy diciendo ya jajaja bueno no me enrollo más gracias por todo amigos y hasta el siguiente vídeo que no sé cuándo será chao 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 qué viex chegó viex chego tiene de